En CDRAS queremos analizar todo lo ocurrido el pasado fin de semana en el Rally de Urense y lo queremos hacer con un piloto que ha estado allí desde Dentri y que además tiene un proyecto muy interesante relacionado con la Universidad de Ávila. Seguro que sabéis de quién estamos hablando. Luis Vidalinho, bienvenido a CDRAS. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Recuperado ya del Rally de Urense? Pues todavía cansado, la verdad. Acabé bastante más fatigado de lo que creía que iba a ser. El calor hace media y el coche también. Tengo que ponerme más en fuerza. Finalmente, décimo puesto. ¿Estás realmente satisfecho con esa posición? No, yo ni mucho menos. Sabía que había tres en cabeza que están en otra liga. Que son Cohete, Pepe e Iván. Incluso me sorprendió que Iván se escolgó muy rápido. Sabía que Monardi iba a estar después. Pero después yo me imaginaba que entre los Suzuki, Camaño, Dorado, Manuel y nosotros iba a estar la cosa muy igualada. Pero nos descolgamos pronto por diferentes problemas que tenemos que arreglar. Nada del coche, nada más allá, pero hicimos algunos trompos. Y es cierto que tuve falta de concentración y cosas que tengo que mejorar. Me perdí en los tramos. Bueno, es difícil. En el Nacional yo hacía 15 años que no corría ese rally. Se entrena a 70 kilómetros por hora y me costó mucho hacer unas notas. Que de hecho al final tuvimos un accidente que no fue nada. Pero pudo ser mucho porque apunté mal una nota, me apunté en cierre. Entonces quedan cosas que mejorar. Y después tengo que reconocer que sí que físicamente ese coche, el calor. Hay pequeñas cosas de temas de conducción que no lo hago bien. Y que tengo que mejorar para recuperar el ritmo. Ahora, por ejemplo, yo me cabreo conmigo mismo porque cuando tenía ritmo, cuando ganamos el campeonato hay cosas que salen solas. Tienen ritmo y salen solas y ahora no salen. Yo soy el mayor crítico conmigo mismo, me refiero. Cuando voy a un rally ahora mismo, compito contra mí mismo. Después compito contra los otros. Claro, porque tus previsiones eran perder no más de un segundo por kilómetro, respecto a la cabeza. Y al final creo que ha sido dos y medio, tres. No, no. Yo dije que a final de año me gustaría estar a un segundo por cabeza. Un segundo por kilómetro de la cabeza. En esa cabeza metía a Iván. Que resulta que Iván en este rally, ojo, eh. Estos dos chicos de fin de semana han dado una vuelta de tuerca al campeonato. Camaño, por ejemplo, estuvo más o menos en esa diferencia en Orense. Uno con dos aproximadamente, vale. Significa estar en el ritmo del gallego ahora mismo. Mira, a nivel de coche y de equipo, el coche es muy bueno. No te decía nada, el coche, la primera vez que lo probé ya dije, esto es un tractor, es una pasada el coche. El ingeniero que tiene el equipo nuevo con el que estamos, con Rad7, es bueno, me entiendo muy bien con él. Tenemos que entender mejor las ruedas con el coche, porque ellos nunca han trabajado con esas ruedas. Y ahí sí tenemos un campo de mejora. Las ruedas son buenas, funcionan, pero nos hemos equivocado en algunas cosas también ahí. Hemos tenido valoraciones al final de los tramos cuando medimos las presiones y las temperaturas que nos han sorprendido en algunas cosas. Entonces, ahí sí que tenemos que mejorar, pero el gran campo de mejora soy yo. Puedo contar, por ejemplo, lo que vemos en Telemetía, pues que meto más volante del que debo en algunas curvas, porque esta dirección es más rápida incluso que la del S3. Entonces, eso hace que la rueda de rápido. Incluso en algunos tramos que la rueda de atrás fue patinando en exceso y llegaba con más presión en la atrás que en adelante. Es decir, son cosas mías. La frenada, que la hago muy larga en vez de hacer una maseca. Oye, ¿qué tal se han comportado los chicos de la universidad? Porque a mí una de las cosas más apasionantes de tu proyecto es ese, ¿no? El de colaborar con estos chicos y de servir también para que estos jóvenes inicien el mundo de las carreras y, bueno, empiecen a trabajar verdaderamente con un piloto y con un equipo de verdad. Sí, los chavales, la verdad es que es todo motivación. Hacen cualquier cosa, vienen conduciendo casi y se hace falta que los manden a las cuatro de la mañana, lo que sea. Trabajan, son los primeros en tirarse debajo del coche, pero son chicos que están estudiando en la ingeniería. Aún así, la parte que yo como ingeniero y estudié, estudié en la escuela de Vigo y estudié en la escuela de Madrid, lo que nos faltaba era el contacto con la realidad para cuando acabas volver a incorporarte al mercado laboral. A estos chicos se les está dando una oportunidad que es, primero, trabajar ya como ingeniero una experiencia, con lo cual han tenido acceso a todos los datos, a los programas de telemetría y a las decisiones que estamos tomando, pero después son los que llevan las ruedas a darle aire, son los que llevan las ruedas para montar y son los que se cargan de una rueda y se tiran debajo del coche. Y digo, mira, hay un supervisor, por supuesto, porque todos podemos cometer errores, pero son unos chavales súper trabajadores, están súper motivados y a mí con eso me vale. Me da igual que cometa un error de vez en cuando porque con 19, 20 años, que me diera a mí tener una oportunidad como esa, ¿no? Pues sí, a mí me parece un proyecto muy bonito, muy interesante y además también muy generoso por tu parte. Antes has dado pinceladas y ya que te tenemos aquí, te vamos a utilizar un poco como analista, ¿no? Del raile de Urense. Luis, ¿es cierto todo lo que se está diciendo por ahí de que realmente había muchísima tensión en las asistencias, en los reagrupamientos, entre los hombres de cabeza? No, estábamos todos hablando cuando nos juntábamos, es cierto que entre Pepe y Coete, yo creo que ni se hablaron en todos los radios, pero no más allá de eso. Yo en las asistencias, de luego, al ser tan grande, no vi nada. En el mercado de rodas tampoco vi nada y en los agrupamientos tampoco vi nada. Yo vi que Coete iba por su lado y Pepe estaba por su lado y nosotros, pues con el primero con el que ya hablábamos y tal, es más afín a uno, más afín a otro, pero es distinto. Sí había tensión en el rally porque era un rally que estaba en dos segundos. Entonces, entre ellos se notaba, pero es que esa es la elección. Yo ayer estuve con Pepe, toda la tarde, decía, Pepe, has hecho un rally fantástico, pero es que lo que le está dando el valor a tus victorias es que le estás ganando a Coete, que es un tío que va con un misil. De hecho, él lo reconoce. El puñetazo cuando llega a meta que le da encima del techo y se sube esa rabia contenida que tiene el piloto, pues se ve que es una motivación extra, claro. Y eso es lo mejor que le puede pasar al Campeonato de España. ¿Qué análisis haces? ¿Tú crees? Porque se están diciendo muchas cosas. Claro, dependiendo del prisma desde el que se mire, la valoración es diferente. ¿Tú qué crees? ¿Que el rally lo ganó Pepe López o que el rally lo perdió Coete? No, lo ganó Pepe en el segundo tramo a Muelle. Eso, vamos a ver. Ese tramo, hablé con Vinges, hablé con Iván, hablé con Pepe. La primera pasada era algo, no sabíamos qué pasaba. Apertar a la mitad del tramo, el coche inventaba las curvas, sigo de morro. Nosotros casi nos salimos tres veces, los otros igual. Iván me dijo que ya lo tiraba antes de la curva, aquello parecía autocross, me refiero. No sé qué tenía aquel tramo. La segunda pasada, después de lo que pasó por la primera, vas con mucha precaución porque vas librando. De acuerdo que ellos llevan hubriérs, que no llevamos el resto. Y eso es muy importante, muy importante. Pero Pepe se estiró en Amuelo de una manera descomunal y le salió bien. Gastaron los, no sé cómo le llaman, los tokens, bueno, las ruedas estas que solo pueden utilizar en el tema del rally, las gastaron. Pusieron ruedas nuevas todas y le salió bien y le sacó nueve segundos en un tramo. Diferente es que no había vida en ningún otro rally. Yo creo que Pepe tenía algo guardado en la manga y lo utilizó ahí. Es que a Cohete se le ve como, no sé, viendo las imágenes y demás, se ve como que va un poco más al límite y Pepe se ve como que va reservando algo más. Es la sensación que da. Sí, yo creo que son dos maneras de conducir diferentes y dos maneras de entrenar. Cohete corre como entrena. Pepe corre como entrena también, pero me refiero. Son dos maneras diferentes de conducir que con el mismo objetivo. Yo podría haber ganado a Cohete también perfectamente y seguro que dan algún rally esta temporada. Pero Pepe en Orense, yo creo que es más fina la manera de conducir de Pepe, menos arriesgada. Pero Pepe llegó con dos llantas. Pepe llegó sin una rueda al parque cerrada. Es decir, es ese ritmo al que van. Y ya te digo que llevan hubriers y eso también, pero los dos lo llevan, así que tampoco es diferente. Yo creo que son dos maneras de conducir diferentes y que cada uno, son dos formas diferentes de llegar al mismo objetivo. Lo cierto es que el nivel de ambos es que es altísimo. Iván Ares va a tener que trabajar muchísimo. Ya él mismo lo ha reconocido. Pero es que ha quedado segundo a un minuto de Pepe. Claro. Yo pensaba que Iván iba a estar de tú a tú con ellos. Lo pensaba y lo deseo. Yo sí que alguien quiere que gane este campeonato de España es Iván. Eso ya vaya por delante. Yo creo que Iván está trabajando muy bien. En lo que he visto y he hablado con él estos días previos. He estado en Zamudio corriendo con él. Al día siguiente se fueron a hacer test. Yo creo que está muy bien asesorado. Yo creo que tiene un gran equipo. De mucha confianza. Apoya una marca. Es decir, yo creo que Iván está dando los pasos que debe dar para ser campeón de España. Pero tiene que ganar a estos dos. Y para ganar a estos dos va a tener que dar un paso más allá. Nadie duda de la conducción de Iván. Ellos internamente sabrán dónde tienen ese medio segundo por kilómetro que están perdiendo. Si es en el reglaje del coche, si dónde es. Yo creo que los coches de los otros son mejores que los de Iván. Pero no lo puedo saber. Ni lo puedo decir a ciencia cierta porque no los he probado. Pero yo confío en Iván y en su equipo. Lleva muchos años y estoy seguro que van a dar con la tecla. Y espero que lo haga. Bueno, pues muchas gracias por tu sinceridad en este análisis. En todo caso, para tu equipo y para ti, 15 días ya no queda nada. Para Ferrol, ¿todo preparado? ¿Vais a probar algo nuevo? A día de hoy estoy pendiente de una contestación de la organización de Madeira para ver si podemos ir a Corredor de Madeira. Estamos a última hora, es un poco precipitado. Pero si localizamos con ellos, iremos allá. Y si no, haremos unos test antes de Ferrol. Seguramente los haré con Víctor y a ver si podemos... Ya estoy hablando ayer con él. Dijo que no hay problema. A ver si podemos superponer las telemetrías. Hay algunas cosas que pueda leer y ver dónde puedo hacer cosas diferentes con él. Y eso a ver si me ayuda para mejorar un poco en Ferrol. Pero sí, con ganas y cuantos más reales haga, supongo que mejor veré pasando y mejor saldar los tiempos. Así que estamos listos para ello. Esta temporada nacional, ¿te planteas en 2021 volver al campeonato gallego? Yo soy un campeonato gallego. A mí me encantaría correr días baixa. Si Iván me deja salir detrás, que saque todos de la Copa Recal y si quiere alguno más también, me da lo mismo. No me da lo mismo salir de 40 porque hay una neutralización o simplemente porque igual unos corremos de noche y otros de día. Pero si me saca, me da lo mismo de 10, de 8, me da lo mismo, lo que sea. Iría a correr días baixas, me plantearía correr, perdón, días bajas, el de Vigo. Me gustaría correr algún rally más. Yo soy un pioto del campeonato gallego. Si no fuera por la política que ha decidido hacer Iván, yo seguiría en el campeonato gallego. Afortunadamente para mí eso me da la posibilidad de correr el nacional. Yo hacía 15 años que no corría el rally de Orense. Y la verdad, me cuesta, ¿no? Pero yo estoy muy cómodo en el campeonato gallego. Tiene mucho nivel, es más fácil entrenar, necesitas menos días y tiene repercusión. Con lo cual yo, si puedo correr el 21 con el gallego, no lo plantearemos. En principio vamos a hacer nacional. Pero si vuelve a la normalidad o podemos correrlo, pues lo plantearemos, claro. Tu salida del regional, tú la has dicho, ha venido un poco motivada por el patrocinio de Hankook y un poco con la incompatibilidad del orden de salida con Pirelli. Yo esta pregunta se la hacía a Meira hace un mes y él me contestaba una cosa, pero te la voy a hacer a ti para que des también tu visión. ¿Ves ahora mismo, Alberto, más como empresario o más como piloto? Bueno, yo lo veo de las dos formas. Yo me alegro mucho por Alberto. Alberto, hay que recordar que antes de las Pirelli, corrió con las Matador, Alberto, dejarme que lo diga así, fue el que más huevos le echó de todos con el tema de las ruedas. Se la arriesgó con Pirelli, pero él apoyó, ahora le sigue apoyando, la tiene una parte de negocio. Es complicado que no haya líos cuando eres juez y parte en un tema. Entonces, eso le va a costar separado. De hecho, creo que ya hay algún lío. Pero es que hasta cierto punto iba a ser difícil. Alberto es un gran profesional en el trabajo, porque el servicio que está dando con Pirelli lo está dando bien. Ha ayudado a traer unos premios que son la leche para el campeonato, que es lo que siempre nos quejamos y ahora que los tenemos, no podemos criticarlo. Y al mismo tiempo, cuando se monta en el coche, yo particularmente con el DS3 estaba muy lejos de él. Y yo sé que, por ejemplo, el Skoda es superior al DS3, espero estar más cerca si volvemos a correr. Pero va muy rápido en el coche, nadie tiene que... Eso es indiscutible. Bueno, en todo caso, hay otra pregunta que también la hacía, y así también te sondeo a ti, era si se veía en un futuro, porque los rumores están ahí, como futuro presidente de la Federación Gallega. ¿Tú qué opinas? Él dice que no tiene ni ganas ni está capacitado. No lo veo. ¿No? Te voy a decir por qué. Alberto es un tío que lo ves venir 100 metros delante porque te va a decir las cosas como las piensa. Y la parte política, eso, no creo que le favorezca. Los políticos es la gente que mejor maneja el lenguaje y que sabe nadar en diferentes aguas. ¿Y tú tienes ese perfil político? No, yo no tengo ninguna aspiración política. ¿Como presidente de la Federación Gallega? No, igual de la Nacional sí, pero de la Gallega. ¿La Nacional sí? ¿Y eso? Es broma. Bueno, Luis, tengo a alguien que quiere hacerte una pregunta, ¿vale? De todos los coches que ha corrido, que sé que ha corrido con muchos, con coches muy chulos y muy buenos, ¿cuál ha sido el que más le ha impresionado y que más ha disfrutado con el coche? Pues, me impresionaron dos coches, el Porsche, el que corría ese coche no era normal y el Megane Kid Car, que era algo para pilotos de verdad. Pero con el que más disfruté, casualmente, fue uno con el que él me dio muy buenos consejos, que fue con el Club Supremisa 600. Según Lías Baixas, coincidimos los dos en el equipo de La Puente, la abandonó antes que yo, y en cada asistencia estuvo conmigo y me dio muy buenos consejos, me ayudó mucho a mejorar. Ese fue como el coche que más disfruté de todos los chicos. A mí, para terminar, simplemente me gustaría que le mandase su mensaje a la afición de responsabilidad y demás, porque tenemos que seguir cuidando las carreras si es que queremos que los rallies se sigan llegando a cabo. Y segundo, si te me animas a hacer una porra. Respecto a ti, a ver en qué puesto te verías capacitado para quedar y quién crees que en Ferrol puede tener ahí el rally en la mano, ojo que también entraría Víctor. En Ferrol yo apuesto por Pepe, aunque me gustaría que ganara Víctor, yo apuesto por Pepe. Nosotros hacemos un octavo, me doy por satisfecho. La afición tiene que tener claro que más que nunca está en sus manos que tengamos rallies o que no los tengamos. Con solamente que lleven la mascarilla y que guarden en cierta medida de distancia entre ellos, que a lo largo de un tramo es muy fácil, puedes ir a muchos puntos, podremos seguir teniendo rallies si la coyuntura general no se pone peor. Pero más que nunca está en la mano de ellos. Es decir, el futuro de este deporte más que nunca está en la mano de los aficionados. Así que yo les pido que, igual que tienen que tener una coherencia en su día a día, la tengan cuando vayan a ver un rally y nos ayuden a todos a que no muera este deporte aquí y que cada día lo vayamos haciendo un poco mejor.